Entre el 20 de noviembre y 14 de diciembre próximo se realizará en Buenos Aires la 22ª edición del ciclo de conciertos de música contemporánea, CCMC, del Teatro San Martín, que entre sedes y cinco salas porteñas ofrecerá 11 conciertos protagonizados por artistas de Estados Unidos, Francia y Argentina enrolados en las más nuevas tendencias musicales del mundo. El ciclo abrirá el 20 en la sala casacuberta con el concierto titulado 5 composiciones para trío de rock, a cargo de Pedro Chalco, Guitarra Eléctrica, Juan Pablo Navarro, Bajo Eléctrico y Contrabajo, y Facundo Negri, Batería, que interpretarán cinco encargos a compositores argentinos. Ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín 2018. El Beharzoven trío tocará por primera vez en el país el 27 de noviembre. Newsletters Clarín el 27, siempre a las 21 y también en la Casa Cuberta, el trío Beharzoven, que reúne a grandes solistas asociados con el colectivo Van Gogh Natan, se presentará por primera vez en la Argentina. Además, ofrecerán una conferencia sobre aspectos de su trabajo el 28 en la Cunilla y Cabanellas. El 4 de diciembre, tocará la contrabajista francesa Joel Leandre, intérprete de John Cage y Giacintos Chelsea, quien también tocó con Anthony Braxton, Steve Lacey, Evan Parker y Fred Fritz. Y el 11, el trío que conforman Patricia Dadalt, Flauta, Lucrecia Yanksa, Arba, y Pablo Mainetti, Bandoneón, ofrecerá cinco estrenos de compositores argentinos. Ambos conciertos serán en Casa Cuberta. Ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín 2018. La gran contrabajista francesa Joel Leandre tocará el 4 de diciembre en la Sala Casa Cuberta. El 12, en la Parroquia San Ildefonso, el Cuarteto de Cuerdas UNTREF y solistas vocales del Grupo de Apasón Sur, bajo la dirección de Mariano Moruja, ofrecerán el estreno argentino de Etlux del Alemán Wolfgang Rimm. El 14, en la Sala Sinfónica del CCK, cerrará la programación la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección de Santiago Santero, con los estrenos argentinos del concierto para saxofón y orquesta, de Toshio Osocagua, y Trame V, para trompeta solista y orquesta de Martín Matalón. El programa incluirá también la genial Anahit, de Yachinto Schelsi y la espectacular Libre Pur Orquestre de Vítol Lutoslavski. Ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín 2018. María Noé Luzardo será una de las solistas en el concierto que cerrará el encuentro, el 14 de diciembre en el CCK. Las entradas para el CCK Sarmiento 151 y Parroquia San Ildefonso Guise 1941 son gratuitas, mientras que para las salas del Teatro San Martín Avenida. Punto. Corrientes 1530, tendrán un costo de 100 dólares, www.complejoteatral.gov.ar, también habrá abonos para todos o varios conciertos.